Hola tú, otra vez yo aquí molestando, haciendo nada Esta canción es así súper bonita también Es un bolero que lo modernizó Cristina Aguilera un poquito Y pues vamos a intentar cantarlo Ahí se los mando, así, con todo mi amor Ahí les va, espero que les guste Ahí va No existe un momento de día El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay brilla, melodía Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus rayos De los sol y las estrellas Estás contigo en la distancia Amado mío Esto Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios En parte de mi alma En parte de mi alma Yo estoy Estoy contigo en la distancia Amado mío Amado mío Estoy contigo en la distancia Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío